¿Qué es la agencia de ventas? ¿Qué es la agencia de ventas? ¿Qué es la agencia de ventas? Porque realmente somos intermediarios, nuestros compradores finales son realmente los que tienen dinero, los que compran, los que deciden al final, ¿no? Nosotros somos, pues, un poco, digamos, los matchmakers, ¿no? Como se llama en inglés. Y por eso yo creo que nuestro principal error es permitir que pasen esos errores por el lado de los productores. Y yo creo que ahí es como viene un tema muy interesante. Si no, no me canso nunca de mencionar este primer error que hacen todos los productores principiantes documental. Es que producen documentales de una duración, digamos, entre 90 minutos, dos horas y nunca piensan en la versión corta. Cuando digo versión corta, quiero decir 52 minutos. Puede ser entre 52 y una hora, pero el formato más seguro es el 52 minutos. ¿Por qué? Porque las telesoras, que son nuestros principales clientes, compradores, no pueden programar documentales de esa duración. La gran mayoría de los slots de los espacios en la parrilla en televisión es de 52 minutos. Entonces, si no hay documental de esta duración, por muy bueno que sea, es imposible colocarlo en televisión. Y nos ha pasado, pero muchísimas veces que el productor diga, bueno, pues sí, lo voy a hacer en algún momento, porque ahora me he quedado corte de enero, lo que sea. Pero no, no se puede. O sea, tenemos que tener la seguridad de que vaya a haber la versión corta, porque si no, matamos el 95% del mercado, más o menos. Y ahí viene el segundo error, que está relacionado con el primero. Muchísimas veces pasa que prolongan esa decisión. Cuando me reúno con un productor que ya tiene a punto de terminar su documental, me dice, bueno, pues si hay interés por parte de las telesoras, editaremos la versión corta. Pero es un error, porque editar una versión corta te va a llevar un par de meses, y los compradores en la televisión no quieren esperar. Entonces, cuando ellos me dicen que sí están interesados, quieren comprar, yo en cuestión de dos semanas les tengo que mandar la versión corta. Si no existe, pues perdimos la venta. Y la verdad es que al principio, como agencia de ventas, porque llevamos ya 10 años en este segmento del mercado, éramos más flexibles con ese tema. Decíamos, bueno, pues sí, va a haber versión corta en algún momento. Pero después de haber visto miles de veces que pasa esto, lo hemos puesto en el contrato. Entonces ahora, cuando cerramos un contrato con un productor, le exigimos la versión corta. Y es muy, muy importante, de veras. También hay que decir que en el mundo de documentales, la caducidad de vida de un documental es de dos años, más o menos. Y qué pasa, que las telesoras siempre buscan documentales muy recientes, aunque el documental fue hecho, qué sé, hace tres, cuatro años, y todavía quizás no estrenado en todas las partes, pero solo el hecho de que el año producción es de 2014, si ahora estamos 2016, el 2015 ya sería muy, muy tarde para un documental, eso les echa para atrás. Y la verdad es que no lo quieren ni ver. Entonces, también muchísimas veces me pasa que me reúno con un productor que lleva un slate de proyectos y me dice, que por cierto, tengo dos, tres documentales, casi nuevos, que hemos estrenado en España, pero fuera no. Te los quiero enviar. Y me pregunta siempre, ¿qué año de producción es? Y me dice, pues 2013-14. No, lo siento, pero no. O sea, por muy interesante que sea, es imposible venderlo. Obviamente hay compradores que son un poco más flexibles con ese tema, pero no suelen ser las profesores grandes de televisión que realmente pagan dinero por comprar tu documental. Sí, confundir local y universal. También muy interesante porque trabajamos con muchísimos productores de todos los países del mundo, ¿no? Y obviamente nos traen temáticas súper diferentes, entre política, cultura, y muchísimas veces nos encontramos con historias locales, ¿no? Que pasan en un país o en una ciudad concreta, pero que sí, que tienen ese potencial de trascender lo local. Y yo digo siempre, no hay ingredientes, no hay una receta como hacerlo, pero suele pasar por el lado de emociones. Si logran emocionar al espectador con su historia, normalmente esa historia puede llegar a los espectadores o compradores de otros países, pero muchísimas veces pasa al contrario, que vienen con un tema muy, muy local, y es local, no logra trascender, pero el productor no lo entiende porque, no sé, para poner un ejemplo, me dice, es una historia sobre dos campesinos en Perú, Perú, y es una historia súper universal porque es de amistad, vale, es de amistad, pero, o sea, lo que yo veo son dos campesinos en Perú, entonces ese documental a lo mejor no voy a lograr venderlo en ningún lado, que no sea Perú, hay que tenerlo muy claro. Pero otra vez, no existen recetas, yo creo que el gran talento de un realizador documental es precisamente hacerlo local universal, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pone? Querer mucho, saber poco. Sí, querer mucho, saber poco. Esto pasa con los productores novatos, lamentablemente, y sí, la peor combinación es arrogancia del novato y no saber. O sea, es cuando un productor viene y tiene expectativas muy grandes, piensa que después de producir ese documental va a ganarse una millonada y no sabe que los precios de las licencias en televisión son muy bajas, no sabe que lo que paga, o sea, digo, precio medio en Europa serían 2.500 euros por dos años Free TV, por ejemplo, ¿no? Y nunca lo tiene en cuenta. Entonces, nosotros ahora ya hemos llegado, digamos, a una solución. Cuando sentimos, porque además es un, como decía Marisa, es un negocio de egos, ¿no? De personas. Entonces, cuando sentimos que hay un ego muy, muy grande en ese productor, nos sentamos a hablar. Entonces, ponemos sobre la mesa nuestras expectativas y le preguntamos con mucha atención qué es lo que él pretende conseguir en plan ventas con su documental. Si vemos que no coincidimos, es mejor decirnos adiós que el productor se busque otra agencia de ventas porque es el camino directo asegurado a la frustración por ambos lados. Nos ha pasado varias veces. Y sí, hay que saber simplemente, si trabajas con el documental, es muy diferente al mundo de ficción. Para poner un ejemplo, un presupuesto medio de un documental europeo son 300.000 euros. ¿Cuánto costaría una película de ficción? Pues, no sé, un millón sería el low budget, ¿no? Entonces, sí, es un mundo mucho más pobre, entre comillas, mucho más bonito también el libre porque no necesitamos tanto dinero y tanta gente que decide, ¿no? Pero sí, o sea, se mueve mucho menos dinero que en el mundo de ficción. O sea, hay que saberlo simplemente. Este punto suele pasar al revés, con los productores con mucha experiencia. ¿Qué pasa? Que para producir un documental, lo fundamental es atraer un par de canales de televisión en varios países. Yo qué sé, un documental europeo sería clásico arte, algún canal alman. O sea, son realmente los que ponen dinero y reservan los derechos luego de televisión para sus propios territorios. Entonces, con un productor que lleva ya una trayectoria de muchos años trabajando con la misma gente del mismo canal, confía demasiado en sus contactos, en la gente que él conoce. Entonces, pueden pasar dos cosas. O él decide destruir él mismo, su documental, pero ahí yo siempre vengo con el argumento de que no es rentable. Porque cuando vamos a los mercados más importantes para documental, que es el MIPDOC, MIPTV, MIPCOM, en Cannes, bueno, y Cannes Film Festival también es importante, cuesta muchísimo dinero primero ir ahí. O sea, solo la acreditación y tal cuesta muchísimo. Y para tener un stand, tener una mínima presencia en los mercados, hace falta por lo menos llevar un slate de proyectos. Y también los compradores nunca se van a reunir por un solo documental, porque son dos días y son días llenos de reuniones, entonces prefieren verse con la gente que lleva mucho catálogo, ¿no? En vez de hablar sobre un documental. Y por otro lado, lo que estaba comentando también de los precios. Nosotros como agencia llevamos un catálogo de 15 documentales al año, más o menos. Entonces, haciéndolo bien, sabiendo cómo hacerlo bien, puedes, a pesar de eso, sobrevivir, incluso vivir, incluso conseguir ingresos decentes de tu catálogo. Si llevas un solo documental, me temo que te vas a quedar con los gastos. No vas a poder cubrir todos los gastos de ir a los mercados, de los admission fees y todo esto. Entonces, ahí está el argumento de trabajar con agente de ventas. También cuando un productor tiene mucha experiencia, suele pasar que nos empieza a controlar. Es lo que ha comentado Marisa, el productor sordo. Nosotros también lo sentimos cuando en nuestro contrato con ellos ponen que nosotros, bueno, tenemos la libertad absoluta de manejar y ofrecer el documental donde queramos. Y de repente pasa que empiecen a controlar cada paso. Y, pues, no quiero poner ya nombres concretos, pero si es un caso real de hace dos semanas, que yo tengo una oferta sobre la mesa y no puedo avanzar porque el productor no quiere, quiere intentar, por sus propios contactos, intentar, pues, colocarla en un lugar mejor. Aunque yo digo que no, que no va a pasar. Es pura experiencia, no va a pasar. Y eso es muy molesto porque al final no puedes satisfacer a los clientes. También quieren tenerlo todo rápido, cerrar esta venta concreta antes de las vacaciones de verano. Y siempre pasa que hay un productor de por medio que te exige, pues, te exige su uso como retroalimentación, en cada venta. Es muy molesto. Sí, bueno, yo comentaba que trabajo en el mundo documental de creación, que, digamos, es un documental que está entre dos caminos, entre dos mundos, mundo festivalero y mundo televisión. También hay muchas colegas que trabajan solo con documentales televisivos, tipo lo que puedes ver en la 2, animales, este tipo de cosas. Es como otro segmento de mercado. Yo trabajo en documental de creación que, bueno, intentemos por lo menos que esté en los festivales y también en los canales de televisión. Para mí hay una diferencia muy clara entre un documental televisivo, muy bueno, pero televisivo, y un documental de festival, muy bueno, pero de festival. Y también el productor, cuando hace su documental, tiene que tener muy claro para qué mercado, para qué segmento lo ha hecho, para evitar esas frustraciones después. Como comentaba, es un documental de dos horas, de observación, lentísimo, pero claro, con un valor artístico muy grande, que no esté sorprendido después, que no se vende. También me ha pasado este año con un documental precioso que ya ha estado en 20.000 festivales, pero no hemos logrado ni una sola venta, porque es por la temática, por cómo está hecho ese documental festivalero. Entonces sí, el rol del productor sería frustrarse, y decir que, bueno, he hecho tantos festivales, ¿por qué no logro, o no lográis? O sea, la culpa siempre es de nosotros, no lográis vender mi documental. ¿Por qué no tiene formato televisivo? Y ahí está. Ahí claramente hay excepciones, como el Oso de Oro de este año, que ha sido un documental, pero cuando un documental logra ganar esos premios, ya se convierte en otra cosa, ya no es un propiamente dicho de nuestro sector, ya se trata como si fuera una película de ficción, y ahí sí que es posible buscar distribuidores locales, pues aplicar todo el esquema clásico de distribución de una película de ficción. Pero pasa obviamente con poquitos documentales de muy gran valor artístico. Sí, es un clásico, creo que todos vamos a coincidir en esto. Los materiales de promoción tienen que estar en inglés, porque muchísimas veces el productor piensa en su propio país, y escribe las sinopsis en español, en ese caso, y bueno, cartel también en español, y cuando nos manda los materiales, tenemos que exigir, porque bueno, es obvio, trabajamos con la gente de todo el mundo, y aparte de España, América Latina, nadie habla español. Y también pasa con los productores, que a lo mejor por modestia, humildad, no han tenido así de claro que quieren lanzar su documental fuera de su propio país. Pero incluso en ese caso, yo recomendaría hacerlo todo en inglés y en español, en dos versiones, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo una pequeña venta, suplicencia, de los programas de un canal en Colombia, y es un cliente final que está en los Estados Unidos, entonces yo cuando les pido, por favor, que me mandéis sinopsis y demás, me mandan todo en español. Y claro, ellos no lo tenían así contemplado, pero puede pasar que tu producto sale fuera, por algún camino. Nosotros en ese caso, ya hemos vendido todo lo que tenemos en español, en nuestro catálogo, y estamos buscando producciones ajenas. Pues yo recomendaría que de todas formas, sí, o sea, para ventas internacionales, sí o sí en inglés, pero de todas formas, tenerlo reservado, un archivo con, por lo menos, una buena sinopsis en inglés, va a ayudar mucho. Sí, la cuenta, al final, los materiales, me refería en este apartado, los materiales tienen que pagar al productor. Yo no sé cómo sería en ficción, ahí es, creo que es un poco más complicado quizás, pero bueno, en documental es así, o sea, los materiales paga el productor. Menos mal que ya estamos en la época digital, cuando hay ciertos estándares, también en los canales de televisión, entonces, cuando cerramos un contrato, ya ponemos un archivo digital, en tal resolución, tal código, o sea, es como, porque antes, por ejemplo, hace dos años, cada uno pidió una cosa diferente, era un agobio, porque cada vez, el productor tenía que sentarse, editar una cosa diferente. Ahora es más o menos, estamos llegando a ese punto, donde todos piden lo mismo, entonces, lo mínimo, hay que tenerlo, a la hora de cerrar el contrato, y si la cuenta, corre por la parte del productor, salvo que un canal, te pida una cosa extraña, que puede ser China, por ejemplo, que te pide un, no sé, una cosa rara, que todos, solo ellos necesitan, entonces, si en ese caso, hablaríamos como, como lo cubrimos, entre la agencia de ventas, el productor, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que los materiales, nosotros, eh, tomamos en préstamo, después de, de que termine el contrato, regresamos, devolvemos los materiales al productor. Y bueno, para eso, un poco, de broma, con mucho cariño también, además, pero, es un clásico, en el sector documental, ver historias de abuelas y abuelos, no sabes la cantidad, de propuestas, que me han llegado en esos años, y siempre empieza, mi abuela, o mi abuelo era, no sé qué, como no, otra vez, o sea, algún organismo, debería prohibir, hacer este tipo, de documentales, salvo que tu abuelo, sea Salvador Allende, y digo Allende, porque es el documental, llegando en Cannes, el año pasado, el mejor documental, pero sí, va un poco, de verdad, es de broma, pero ya, sí, ya me cabreo bastante, cuando veo esto, que me tocó, una vez, estar en, en Colombia, en el fondo, Pro Imágenes, que daban fondos, para desarrollo, producción de documentales, un tercio, de todos los proyectos, que estaban en Slate, eran de abuelas a abuelos, y como no, tachaba, obvio, hay que leerlo, porque siempre habrá una historia, una perlita, impresionante, pero muchísimas veces, se confunde, que lo que es importante, para ti, tu familia, no es necesariamente, importante, para el resto del mundo, entonces, o sea, con mucho cariño, pero hay que tenerlo, muy claro, que hay que buscar, historias interesantes, que podrían ser interesantes, también, para, para el resto del mundo, y bueno, muchas gracias, espero haberos aclarado, un poquito, este mundo curioso, extraño, gracias,